Hola, 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 hola Bueno, estoy al palo con los videos Este, esto fue una petición que me hicieron Que quieren que les enseñe mi colección de brochas Yo tengo bastantes brochas Ah, so voy a empezar aquí con el Ay, esto sí que pesa, con esto Aquí yo tengo todas las brochas del rostro Eh, muchas de ellas son de la marca Inglot Que abajo les voy a dejar como que el enlace A la tienda de ellos Yo tengo, a ver Muchas de ellas son de ahí, de esa marca Inglot Todas estas son de la marca Inglot Ah, la manta de estas brochas Fueron 32 brochas por 190 Eh, si vale la pena comprarlas Yo que llevo ya dos años usándolas Son suaves Son de buena calidad Ah, si a mí me dieran la oportunidad De comprarlas de nuevo ¿Las compraría o no? No, no, no las compraría porque hay muchas marcas afuera en el mercado Que Que son más económicas que esta Y tienen la misma calidad Eh, estas brochas se les sale el mango Eh, y No sé Yo no las volvería a comprar Son buenas, sí Este, pero por 190 por la manta de 32 brochas No vale la pena Pero, pues Las tengo y las tengo que usar Estas son Eh, trajo Dos abanicos así Este es más grande que este Y miren Lo que les digo Está suelto Esta es para la cara Y esta también para la cara Pero esta es una flat top Y esta no Eh, esta es una angle brush Que yo la utilizo mucho para el rubor Esta la utilizo mucho para el contorno Esta la utilizo para el rubor Es super fluffy Y pues Y difumina mucho O mucho mejor El rubor Esta la utilizo para Para sellarme El concealer Y estas las utilizo para lo que Este, muchas veces utilizo esta Para difuminar el rubor con el contorno Para que no se vean Eso ahí loco Y esta la utilizo así Para con todo No, para blush O para polvo Depende Entonces Esta es una de las mejores brochas En el planeta Es una fan brush Y esta me lo envió En It Hacen como 3 años Otra Diría yo Y esto Tú te pones el El highlighter Oh my god Esto es Bueno 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 Esta es de la marca It Cosmetics Y esta es una brocha Holy shit You're good Es buenísima Buenísima Tras de que es Súper suave Es grande Me encanta Esta brocha Cuesta 38 dólares Esta me la mandó la compañía Cuando yo estaba participando En una competencia Que ellos tenían O ¿Cómo se llama eso? Un contest Un concurso Ellos me enviaron esta brocha Tengo aquí Cuatro brochas De Estas son de Sonia Cashew Que estuvieron un set de Dos De cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vino Vino nueve O diez brochas Por 32 dólares Y No sé A mi me encanta Estas brochas Ya las llevo usando Como seis meses Y las he lavado mucho He notado que esta Está agotando el pelo Más Que la otra Pero A mi me encanta Y el color Es hermoso Y tiene esta Que esta yo la utilizo Para ¿Cómo se llama esto? Esta es una Una brocha media dura Pero la utilizo Si estoy usando Contorno En crema Utilizo esta Esta es para el blush Para el polvo Y esta La utilizo para Difuminar el Concealer Esta es una De las brochas Nuevas Que sacó Elf Si ¿Verdad? Elf Elf Y esta es la Ultimate Blending Brush Y esto es un éxito total No hay pelo Que se le salgan Bueno Esta es de Echo Tool De la Colección Que salgo Alicia Silverstone Y es como una Mofeta Así se llama Mofeta Tiene pelitos así Este Esto A ver Yo tratamos de sacarlas Por 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 la marca Otra que sacó Elf Fue la Brocha de contorno Esto es un éxito total Para hacer Este contorno Buenísima 6 dólares Cuesta Esta Brocha 6 dólares Esto vino En un set Y vino con ¿Qué yo hice ese botecito? Vino con un frasquito Y trajo Trajo 5 brochas En un set Así Bien Moso A ver ¿Qué otra de Elf Tengo aquí? Tengo la Elf Small Stippling Brush Esto vale 3 dólares Y a mi me encanta Mucho para utilizarlo Para el contorno Tengo La Blush Brush Y a mi me gusta Esta brocha Porque Yo tengo la cara Chiquitazo Para aplicar El El rubor Es un éxito A ver ¿Qué otra más? Tengo aquí de Elf Esto también Es de la misma Vino con esta Este Echo Tool Y es bien suavecita Es bien buena Esta fue de una gama Que sacó Sonia Kashuk Que vino Era como que Bamboo Something Y venían con los Manguitos así como De madera Y esta es Un éxito Para difuminar El contorno Holy Mother Yes Buenísima Esto fue No está la otra Esta Esto fue un set Que compré En Walmart Fue un set De 7 piezas 7 o 5 piezas Por 11.99 Y son Buenísimas Esta Que esto está Por toda Internet Esto fue Un kit De 10 Brochas Vino Vienen Esta misma Brocha Pero vienen En miniatura A ver Vino En pequeñas Vino En grandes La consiguen Por Ebay Y esto Lo puedes conseguir Hasta 4 dólares El set Son buenísimas La amo Esto me la regaló Andrea Y yo amo Esta Esto fue Una Que Una Una porquería Ni caso Tiene de mencionarla Esto es de la Tienda Claire's Y Icing O algo Esto también Es de Ingla Y es más chiquita Y es súper buena Para saltar el contorno I like it Esto es También De una De un set De Sonia Como pueden ver Yo soy amante De Sonia Las brochas De ellos Son súper Económicas Son súper buenas A mi Me encanta Todo lo que Tenga que ver Con Sonia Esta fue La gama De silver Something No No Y esta Es una 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 Contouring Blush Brut Si Contour Blush Es como Para Muy bien La puedes utilizar Para el contorno O para El rubor Esto lo compré En Sally Y es un fan Eso fue Hace tiempo Y Este es un set Que yo Compré De 12 Por BH Cosmetics Y las brochas De ellos Son súper buenas Y económicas Lo único que la tienes Que ordenar Por la internet Pero Eso no le quita Lo buenas que son Verdad Y eso es Todo lo que Tengo De 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 Brochas Para el rostro O Esto No se si lo vayan A poder Ver Pero si Tienen una tienda De adolar Cerca de ustedes Vayan Y compren Esto Eso es como Una arenita Pero no es una arena Que se sale Con las brochas Y yo la utilizo Para que las brochas Se mantengan ahí Quietas Y Y Ves Coge Y las Las pone La pongo señal Ves y se quedan Paraditas Quietecitas Todo un ejito Anyway Ahora Con las brochas De lengua de gato Como le decimos nosotros Que son así Y también Muchas de estas Son de De Inglot Este También tengo Estas que son Para el delineador Tengo esta Que vino con la De esto de Sonia Kashuk Esto que es de Elf Para ponértelo Para que no te Carga sombra En el rostro Este Esto de la gama De Sonia Kashuk También Este Esto también Vino en la sombra En la Esto de Sonia Kashuk Estas son De BH Cosmetics Me llegó Que fueron 14 Brochas Por 9 dólares Fue que yo Las compré Es que ellos Tienen especiales Todo el tiempo Estas son Todas las Brochas Que tengo Para Sombras En crema Para Yo nunca Las utilizo Para el Corrector Esto a mi No me gusta Para el Corrector Que Oh Si ustedes Saben Para que Sirve Esta brocha Se los voy A agradecer Porque Yo no se Para que Tu vas A usar Oh my god Yo le tengo Un odio Ay Mira que Éxito Total Esta era Una esponja Mira se Compio Estaba Tostada Que Chévere Oh That was Pointless No No Don't Don't Entonces Aquí tengo Todas las Brochas Que utilizo Para Aplicar Sombra Las spoolie Para Las cejas Aquí tengo De todo Aquí tengo Todas las Marcas Tengo Esta que me La envió Cristal Que Era una Línea De De Este De Disney Creo que Era Que Estaban En Walgreens Si Me 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 Tengo De Essence Que Es Una Angle Brush Tengo Esta Que Son De Natural Beauty Y Son Una De Sombras Pequeñas Tengo Esta Sea Brush De Elf Que Ha Estado A Tres Dólares La De Wet Wild Tengo Las De Sonia Casual Tengo Las De Echo Tools La De Elf Tengo De La Marca De Target Este Ale Girl Si No Ale Color Esta Fue De Una Navidad Walmart Tira Como Que Un Set De Brochas Y Esta La Única Que Me Queda De Set Porque Todas Las He Botado Tengo Tengo Aquí La De Anastasia Para Hacer La Seja Dónde Esta Mira Aquí Anastasia Esa 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 Aquí Tengo Todas Las Brochas Que Tengo Para Diseminar Hoy Hoy Estoy En Busca De Una Brocha De Difuminar Pero Que Sea Larguita Como Por Ejemplo Esta Esa 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 Les Explico Como Por Ejemplo Esta Brocha Esa 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 Se Puede Doblar Para Los Lados Esta No Esta Esa Dura I Do I Do No I Por Por Eso Les Dijo Que Las Brochas De In No Valen La Pena Pues Tengo Aquí De Las Mimas Que Les Mostro Ahorita Que Vienen El Set Elf Que Esto Para El Corrector Estos Cepillitos Que Yo Les Tengo Un Odio Yo No Los Uso En Lo Absoluto Estoy Como Pointless Otro Spooling Tengo Las Estas Que De Un Dollar La De La Gama Que Les Dije De Sonia Cashew ¿Ves? Como Esta También Es De Sonia Cashew Y Esto Uno No Puede Difuminar Con Esto Yo No Puedo Ya A mi Me Me gustan Pero Para Las Pestañas De Abajo Entonces Aquí En Un Frasquito Aparte Yo Tengo Todas Las Brochas Que Son Pequeñas Porque Si Yo Las Meto En No Las Puedo Ver Ay Me Van A Hacer Que Me Van A Preguntar Por Los En Bases Blancos Es Un Set De Cinco Piezas Lo Venden En Target Lo Consiguen En Las Secciones De Baño Y Cuesta 18 Dólares 18 99 Algo Si Entonces Tengo Este Set De Brochas De Elf Y Vino Cinco Brochas Por 15 Dólares Falta Una Lo Se Pero Es Así De Que Esto Cuesta 15 Dólares Y Son Toytas Taper Taper Brushes Una Es Eyeshadow Stippling Brush Una Taper Stippling Brush Una Small Stippling Brush Y Una Stippling Brush Y Esto Cuesta 15 Dólares Para Mí Está Un Poco Caro Pero Vale La Pena Porque Son Muy Buenas Tengo La Famosa Body Bronzing Brush De Echo Tool Que Esto Es Un Éxito En Una Brocha De Verdad Esto Es Bon Esta Brocha Nueva Que Es De Elf Cuesta 6 Dólares Si le Interesa Le voy A dejar El Enlace A Elf También Y Esta Es Una Blending Brush Y Nada Más La Forma De Esta Brocha Me Llamó La Tensión Y Por Eso La Tuve Y Es Muy Buena Para Difuminar Todo En Tu Cara Esto Fue Un Set Este De BH Cosmetics Que Vino Un Set Pequeño Ok Entonces Aquí Tengo El Travel Size Kit De 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 Echo Tuo Echo Tuo Y Vino Un Set De 5 O 6 6 6 Y Esta Es La Mejor Yo Quiero Una Blending Brush Así Pero Más Grande Porque Esto Para Mi No Se A Mi Cuando Yo Estoy Blending Este A Mi No Me Gusta Hacer Presión Y Me Gusta Coger La Brocha Por El Cabito Para Lo Último Pero Esto Es Un Kit Con Esta Vino Con Esta Con Esta 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 Y Vino Un Set En Walmart Esto Yo Lo Compré Cuando Empecé A Hacer Maquillaje Y Este Es El Travel Size De Las Brochas Que Le Digo Que Walmart Trae En Navidad Este Es El Mini Set O Travel Size Set Así Chiquitito Y Más Nada Esto es Todo lo que Tengo De Brocha Tengo Muchas Brochas Pero Que Es Bueno Tener Muchas Brochas Porque Así Tú No Te Vas A Ver Que Tienes Que Siempre Estar Lavando Las Brochas Yo Siempre Lavo Las Brochas Cada Cada Como Una Vez A La Semana Si No Una Vez Cada Dos Semanas Depende Cuanto Haya Utilizado Yo La Brocha Y Miren Del Kit De Ingla Lo Mejor Que Trajo Fue El Lip Brush Este Es Un Éxito Tú Lo Puedes Así Para Que No Lo Coja Polvorín Es Un Éxito Total Y Eso Es Absolutamente Todo Sobre Mi Brocha Este Muchos Me han Preguntado Dónde Es Bueno Comprar Las Brochas Y Si Tú Estás Buscando Como Que Online Y Eso Pues BH Cosmetics Es Buenísimo Para Eso De Brocha También Está Elf Y Muchas De Las Brochas De Elf Las Puedes Comprar En La Tienda Aquí Donde Yo Vivo Las Consigo En Target Y Las Consigo En En Que Otra Tienda Las Consigo Elf En Walmart Las Están Empezando A Llevar A CVS También Las Están Empezando A Llevar Y Sitios Así Pero De Verdad Que Si Estás Buscando Online Te Sugiero Que Vayas A Ebay Ebay Tiene Muchísimas Brochas Baratas Y Buenas BH Cosmetics También Tiene Brochas Buenas Y Si Quieres Ir a La Tienda Y Como Que Tocar Las Brochas Y Cosas Así Este Pues Ulta Es Bueno Walmart Target Es Bueno Yo Nunca He Comprado Brochas En Kmart Pero He Visto Que Tienen Brochas Pero Se For So Dejen En En Facebook En Instagram Mensaje O Aquí Mismo En La Cajita De Comentario Y Nada La Voy a Ver En Un Próximo Video Bye